A pocos días de lanzar un nuevo single llamado Un Poquito, el cantante Diego Torres no sólo regresó a la escena musical con un tema después de mucho tiempo sino que anunció dos conciertos en el estadio Luna Park, el 1 y 2 de noviembre. El cantante y actor, que contó para el tema con la colaboración del colombiano Carlos Vives tuvo millones de reproducciones a pocos días de subirse a las plataformas digitales. Un Poquito, una fusión pop tropical que rinde homenaje al romanticismo con aires de vallenato, es el corte adelanto del noveno álbum de estudio del intérprete y compositor. Las nuevas canciones se perfilan hacia una combinación de ritmos latinos con el pop, el rock y la balada. En su último material, Buena Vida, de 2015, también contó con la colaboración de otro icono de la canción de América Latina, el compositor panameño Rubén Blade en el corte Hoy es Domingo. Diego Torres, que tiene 10 discos editados, hará en sus conciertos en el Luna Park un repaso por distintos momentos de su trayectoria artística, adelantará canciones nuevas y cantará temas que marcaron a fuego su repertorio, como Tratar de Estar Mejor y Colore Esperanza. Las entradas estarán a la venta www.ticketportal.com a partir de este jueves 9 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!